¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus, especial Mila Ximénez. Atentos a la inesperada novedad que hay sobre la situación de Mila, que vuelve a indicar que las cosas van bastante mal. Hace unos días recogíamos el testimonio de su hija Alba, que según el medio don diario se quedaba a vivir a España de forma definitiva para estar con su madre, para estar con Mila Ximénez. Luego veíamos como en Sálames se recogían testimonios muy sensibles sobre cómo estaba Mila. María Patiño casi llorando, hablando a cámara, decía que esperaba que pronto estuviese bien, que se recuperase. Y ahora se filtra en la prensa que la ausencia de Kiko Hernández, con la que tanto se ha especulado, diciendo que se había pillado el bicho, que qué pasaba, que dónde estaba Kiko, pues según la prensa está con Mila porque Mila se lo ha pedido. Los dos son grandes amigos, los dos siempre han estado ayudándose en todo y Mila está totalmente hundida. Yo creo que cada vez queda bastante claro que en la última revisión, después de los últimos tratamientos duros que ha recibido, de la quimio y demás, algo ha pasado, algo han visto y Mila creo que está completamente rota. Es normal porque aquí no tenían tiempo para equivocarse las pruebas, es decir, solo podían salir bien. Si salía algo mal, ya no había solución. Entonces creo que la noticia que le han dado a Mila ha sido tan dura, tan fuerte, que necesita todo el apoyo del mundo. Porque si está su hija, si está Kiko, esto pinta muy mal, muy serio y ya cada vez las informaciones que van saliendo ya no hablan de hipótesis, hablan de que es verdad. Hablábamos hace nada de cómo el medio de un diario daba por hecho que había empeorado y daba pruebas, testimonios y cosas que uno se quedaba un poco de piedra. Pero parece ser que sí, que Mila Ximénez no está yendo a la Sálvame porque está bastante mal, está de bajón y todo parece indicar que ha sido tras los últimos resultados que ha recibido tras una revisión. Da mucha lástima, da mucha pena, sobre todo estos días que estamos hablando tantos casos que están ocurriendo, como el de Sara Carbonero, que el de Sara por otro lado hay que decir que todo pinta mejor, todo pinta que ha salido todo bien, que ha sido todo un éxito. También tengo que recoger otra parte de los testimonios que indican que no se cree en nada. Hay mucha gente que piensa que todo esto es una nueva estafa de Telecinco para hacerse un nuevo deluxe, para vender portadas en lecturas y consideran que todo es una nueva estratagema, ¿no? De la creadora, de la persona que decía que tenía el mal ya por todo el cuerpo y que tenía cura, pues ahora dicen que es más de lo mismo. De ser cierto sería extremadamente grave. Si vuelve a salir Mila Ximénez diciendo que se le ha extendido en más zonas y que todavía tiene solución, sinceramente yo ya no me la voy a tomar en serio. Y las informaciones de Mediaset, que muchas veces decimos que las prepara Alberto, el guionista, porque no lo decimos nosotros, lo decían colaboradores de Salme el otro día que estaban enfadados, que era Alberto el que preparaba las informaciones. Como sea así, como al final sea todo un montaje de Mila Ximénez, la credibilidad de Salme estaría por los suelos. Porque todo lo que se está escribiendo de Mila es tremendo y demoledor. Y todo lo que se está cebando o diciendo a la prensa son cosas tan serias que no se pueden jugar con ellas, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Realmente creéis el testimonio de las primeras versiones? ¿Pensáis que es toda una mentira para hacer una gran exclusiva? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo de Vídeo Lodo de Juanjus. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!